Buenas tardes. A nombre del Centro de Documentación e Investigación Judío les damos la más cordial bienvenida a la segunda edición de la Feria Internacional del Libro Judío. Los distinguidos participantes que nos acompañan en esta presentación del libro son, en primer lugar, el presentador de la obra, Gastón García Malinozzi, escritor y periodista, y en representación de Editorial Turner, Paola Morán Leiva, directora de Editorial Turner de México. Ahora, sin más preámbulos, solo la palabra a Paola. Gracias, buenas noches. No sabía que teníamos un presentador estelar. Para nosotros es un gusto, para Editorial Turner es un gusto venir a presentar uno de nuestros libros en el marco de la Feria del Libro Judío. Este libro de Woody Allen, la biografía de David Evanier, es una traducción del inglés, y solemos hacer charlas, mesas, presentaciones alrededor del libro, siempre y cuando tengamos un vocero. Y esta noche conseguimos un gran vocero, Gastón, Gastón García Malinozzi, que además es un gran amigo, es escritor, está también en plena promoción, y aquí aviento el comercial, del libro de las mentiras, y ha tomado un tiempo para venir con nosotros a presentar Woody esta biografía. Yo le decía a Gastón que quería empezar un poco hablando del propio libro, de los rasgos generales del libro, y luego iremos tomando particularidades y leyendo algunas cosas para desentrañar a este personaje que es Woody Allen. Buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí en esta noche lluviosa de viernes, que lo ideal sería estar en casa viendo una peli de Woody Allen precisamente, pero todavía quedamos valientes que salimos a la calle. Y yo contentísimo de estar comentando este libro, compartirlo, algunas de las cosas que me gustaron con todos ustedes. Lo leí en cuanto salió, me acuerdo que lo comentamos con Pau, y en un momento muy especial de la historia de Woody Allen, que todos conocemos, por supuesto, que llena los tabloides, llena los periódicos a veces con cosas mucho más allá de lo artístico. Y en los últimos 10, 15 años han salido muchísimos libros sobre él, a lo mejor uno que se llama Conversaciones con Woody Allen, que sea uno de los más importantes. Pero este libro, yo creo haberme leído muchos libros alrededor de Woody Allen, sobre todo de sus películas, porque es un tema que me interesa mucho. Pero este libro vino a poner como una vuelta de página importante en los libros sobre Woody Allen. Creo que, a pesar de tener ese nombre, la biografía que se llama La Biografía, creo que tanto no le erra, ¿no? Yo creo que sí es una de las más completas, no por la cantidad de datos que dé de Woody Allen, sino por el punto de vista que toma a la hora de contar toda esta información. Es una biografía, no está ordenada cronológicamente, creo que hasta la página 100 no sabemos bien dónde y cuándo nació. Exacto, Woody Allen. Entonces, tiene una larguísima introducción donde nos vamos metiendo a este personaje, ¿no? A este Alan Stewart, como él se llama, con su apellido. Y vamos acompañándolo, conociendo cómo fue su infancia. El libro está muy bien marcado en 12 capítulos y cada uno va tomando alguna particularidad de sus películas y de su propia vida, ¿no? Cuando habla de la infancia, de su familia, de los primeros, las primeras cosas que empieza a hacer Woody ya de joven, de adolescente prácticamente, cuando empieza a escribir anuncios publicitarios, cuando descubre esta beta del humor que, sin duda, para él era algo que, muy, muy natural, ya lo traía consigo. Pero no porque él quisiera ser humorista, sino porque entonces su familia era un poco así, su madre, su padre. El padre de Woody es un personaje muy interesante. La madre es como él ha retratado casi todas las madres de su peli, pero el padre era un padre muy cariñoso, que estaba profundamente enamorado de su propio hijo, ¿no? Era una relación muy, muy bonita que tenía. Y decía, hay una frase que sale aquí en el libro, dice, ojalá que mi hijo no quiera ser leñador porque rompería el tronco que soy. Pero en cambio la madre, que es una mujer muy dura, ¿no? Que siempre lo está, digamos, limitando, es también, y según el autor, quien hace que traspase los retos, ¿no? Que vaya siempre más allá, que se proponga metas y las cumpla. Y que en esta personalidad que tenía, y que tuvo siempre, que fue un niño, pues, flacucho, ¿no? Tímido, débil. Exacto, ansioso. Nada intelectual. Era un niño, dice, que no le gustaba leer mucho, de hecho, en su niñez no leía casi. Era un niño muy travieso, como cualquier niño o más, ¿no? Siempre un líder, ¿sí? Del grupo de amigos y siempre perturbado y enamorado de todas las mujeres que se le cruzan. De hecho, el nombre Woody, y él lo toma, porque es el nombre del perro de la primera mujer de la que se enamora, ¿no? A la que nunca intenta hacer nada con ella, pero bueno, como homenaje a ella, se pone el nombre de su perro. Justo eso. Y esta personalidad, ¿no? Que se puede pensar un poco, pues eso, débil y ansiosa, lo convierte en una cualidad, en un mérito y se da cuenta que a través del humor puede ir sacando todos estos, pues, corajes y resentimientos de ser el debilucho de la clase y al que ninguna niña le hacía caso, ¿no? Exacto. ¿Quieres que lea un pedacito de esta parte de la que habla de la infancia? Me gusta mucho. Woody vio su primera película, Blancanieves y los Siete Enanitos, cuando tenía cinco años. Y como un anticipo de la película que crearía muchos años más tarde, La Rosa Púrpura del Cairo, en la que un actor del reparto se sale de la película y se pasea por la vida real para luego volver a la película de nuevo, el joven Woody corrió hacia la pantalla para tocarla. Igual que Cecilia en La Rosa Púrpura, descubrió bien pronto que la vida en la ficción era mucho mejor que en la realidad. Viajó a Manhattan por primera vez a los seis años. Se quedó prendado de Manhattan y de las películas. Pinocho, Bambi, la saga Camino A de Bob Hope y Bing Crosby, Rodney McDowell en Las Rocas Blancas de Dover y Terry Power en El Cisne Negro. En 1944 vio por primera vez en la pantalla el surrealismo absurdo de los hermanos Marx y de Charlie Chaplin en el Vogue Theatre de Coney Island. También le fascinaban los cómicos y los contadores de chistes y le gustaban los viejos tropehers que actuaban en el escenario de algún teatro. Durante los últimos días del Bodeville, una forma de arte que le atraía, los sábados iba a verlos y copiaba sus chistes en los papeles de los caramelos para memorizarlos después. Woody entró en la escuela pública en 1999 en el otoño de 1940. Su hermana Leti nació en 1943. A los diez años Woody era tan temperamental como su pelirroja madre, de humor cambiante y quisquilloso. No prestaba atención en el colegio y se metía a menudo en líos. Su madre le pegaba constantemente y no paraba de regañarlo. La frialdad y la distancia que Woody pone con la gente, su capacidad para mantener al margen sus emociones y su tendencia a utilizar el silencio como un arma intimidatoria, probablemente tengan como origen la relación con su madre. Desde muy joven pudo comprobar, gracias al ejemplo que ella le dio, que la emoción y la rabia descontroladas eran señales de debilidad e impotencia. Con todo, hay que reconocer que sin su madre, probablemente no habría desarrollado esa constancia a la hora de conseguir una meta, esa férrea ética de trabajo, esa gran determinación, esa capacidad para trabajar y no distraerse con nada. Continuamente le recordaba, no pierdas el tiempo. Sus amigos Jerry, Jack, Mickey y Elliot se juntaban con Woody y se pasaban horas hablando de chicas, de sus sentimientos más profundos, de las motivaciones de la gente y de cómo funcionaban sus mentes. Woody era el líder y la cuestión más importante eran las chicas. Woody lo pasaba mal, me contó Jerry Epstein. Había una chica de la que se había enamorado y que se llamaba Nancy Kreisman. Ella ni lo miraba, vivía en la calle 14, entre la avenida I y la avenida J. Tenía un perro que se llamaba Woody y de ahí sacó el nombre. Fue algo muy raro, nunca intentó nada con ella. Era muy introvertido con las chicas, muy poco natural. No se sentía cómodo, le preocupaba su aspecto. Parecía el típico nerd en proceso de madurez. Por entonces eso le preocupaba y lo hablábamos a ver. Cuando le conocí, sigue diciendo el amigo, a los 12 años ya era tan divertido como lo es ahora. Me propuso escribir comedia con él cuando teníamos 17 años y al final me eché atrás. Visto desde ahora, la verdad es que me hubiera patecido mucho hacerlo, pero mi familia estaba empeñada en que estudiara medicina. Siempre estaba preocupado por la muerte, la idea de la muerte. Y era un pesimista, siempre veía la botella medio vacía. Le interesaba lo oculto, la muerte, los fantasmas, los espíritus, los cementerios, las tumbas. Además era hipocondríaco. También hay que tener en cuenta que la gente con mucho dinero cada vez le tiene más miedo a la muerte y llega a creer que el dinero puede protegerla. Esto dice el amigo. Sigue el biógrafo. Allen ha dicho varias veces que su personalidad empezó a cambiar cuando tenía 5 años. Mi madre decía que al principio era un niño feliz y que cuando cumplí los 5 más o menos algo pasó, o esa es la sensación que ella tiene, que me hizo un niño más amargo. Si hubiera que buscar una respuesta a ese misterio en sus películas, sin duda la vamos a encontrar en Annie Horne. ¿Se acuerdan cuando la madre de Alvin lo lleva a su pequeño al médico porque está continuamente deprimido? Alvin le dice que se ha enterado de que el universo se está expandiendo y que algún día explotará. Algún día estará en pedazos, dice Alvin, y eso será el final de todo. Luego se pregunta, ¿qué sentido tiene? En otras palabras, la muerte acecha como en todas las películas, las obras de teatro y las entrevistas que Alvin ha dado a lo largo de los años. El arte y la vida no tienen sentido. Tardo o temprano todo muere y nada permanece. Como le confiesa un periodista, es una broma que repito a menudo. No me interesa seguir viviendo en los corazones de mis compatriotas. Prefiero seguir vivo en mi casa. Y como leyó Gastón justo, y como decía al principio, no es una biografía tradicional, no es que vaya, que la evolución sea cronológica, sino que el autor poco a poco, y valiéndose de entrevistas, de opiniones de los amigos, de críticos, de otros actores, nos va descubriendo el personaje. Entonces, más o menos en la página 100 nos vamos enterando de dónde nació, sus condiciones en la niñez, etc. Y bueno, de ahí sí va evolucionando, siempre yendo y viniendo, y con referencias obviamente hacia las películas. Exacto. Sí, de hecho, el biógrafo, si bien ya había escrito una biografía, realmente no se especializó nunca en eso, fue director del Paris Review, fue un crítico cultural importante, pero tampoco un crítico de cine. Y yo creo que aquí, a pesar de tener esa distancia, es bastante ventajoso, porque puede ir leyendo muy bien al personaje, leyendo muy bien a Woody Allen, y haciendo unas relaciones muy interesantes con las películas, y sin dejar de opinar cuáles son sus favoritas, y cuáles considera que son muy malas. De hecho, hace como una medición, dice que Woody tiene como un ciclo muy marcado, son tres películas no tan buenas y una muy buena, tres no tan buenas y una muy buena. Entonces dice, en el momento que escribe, que es en el 2014, que lo que sigue sería una gran película, ¿no? ¿Qué fue? Lo interesante de esa película, no sé si la habrán visto, si no corran a verla, es una de las últimas películas, que la protagonista gana el Oscar, de hecho, por esa actuación, que es la historia de una mujer, de un estafador, ¿no? Que se entera que el marido es esto cuando sucede todo el escándalo, antes ni siquiera lo sospechaba. Pero lo que Woody hace aquí es, nuevamente, llevar a los personajes femeninos a un límite, los expande lo más que puede, los llena de un arco iris maravilloso, ¿no? Y cuando encuentra a una actriz de ese tipo, logra algo maravilloso, como en esta película, ¿no? Y justo aquí, hablando de las mujeres y los personajes femeninos de Woody, que todos son bastante neuróticos, por supuesto, encantador, ninguna más neurótica que él. No, 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 nunca hay nadie. La neurosis es el sello, ¿no? Sí, sí, que él no. No hay peor retrato que él hace con los propios alter egos que salen todo el tiempo en la película. Pero una cosa que destaca el biógrafo y varios críticos, que en los 80, sobre todo, las mujeres estaban fuera del cine. No había un cine donde las mujeres fueran protagonistas. Y que realmente había que buscar en muy pocos directores. Y Woody Allen fue uno de esos, que película tras película tenía un personaje femenino poderosísimo, súper interesante, muy, muy, muy amplio, con un registro enorme. Y, bueno, era su manera también de contar este mundo, este universo que él, si bien no lo crea, digamos, porque corresponde a una época también, pero él creo que los lleva a su máxima expresión. Es uno de los primeros en llevar al cine o en tener protagonistas mujeres. Y también uno de los primeros, y en eso el autor hace un hincapié interesante, en llevar al cine el ser judío. Exacto. La vida judía en todo, digamos, en todo su esplendor. Es decir, no lo hace falso, no está aparentando nada. Lo pone sobre la mesa abiertamente. En un momento también donde no era común hacer. No, de hecho, lo que destaca el biógrafo es que, hasta ese momento, los judíos eran muy importantes en el cine. De hecho, eran la base del cine. Pero siempre estaban detrás de cámara, porque o eran el productor o otra cosa. Y Woody lo que hace es ponerlos en pantalla. Poner estas familias, estas costumbres, estas maneras de ser de estas familias judías. Bueno, Woody lo pone en cámara. Y realmente acaba convirtiendo esto casi en un tópico universal. Es difícil ver, a veces, cuando vemos a algún otro artista que quiere contar una historia judía, pues por general acabamos remitiendo la misma imaginario que tuvo Woody. O Philip Roth en sus libros. Pero bueno, hay mucho diálogo en trampa, por supuesto. En las primas películas como la de Manhattan, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Otra de las características del libro es que nos descubre, claro, al Woody en el cine, pero también como al Woody que quiso ser músico y que entonces entró al saxo. Al Woody, al comiquero, que fue su manera de sobrevivir en el mundo. Sus primeros trabajos fue haciendo chistes y sketches cómicos para otros. Y luego como guionista, después como director. Y también esto como salta a la actuación, por una cosa pues casi por suerte, ¿no? Como... Bueno, tiene que ver con una obsesión suya. Lo que... Para Woody lo más importante era la libertad creativa. Entonces, él fue dando distintos pasos en la industria del cine. Como dice Pablo, primero empezó escribiendo guiones, bueno, chistes, primero solo los chistes, que eso le dio para vivir muy bien. Woody a los 30 años ya era millonario, tenía muchísimo dinero. Entonces, escribía, ya dijimos, chistes para anuncios. Luego empezó a hacer stand-up, a hacer monólogos, cómicos. Y escribía para otros, pero veían que no funcionaban o que no lo decían tan bien como él creía, ¿no? Entonces, él empieza a actuarlo. O sea, ahí se enfrenta. Imagínense, todos podemos imaginarlo el sufrimiento de este tipo con lo tímido que es tener que enfrentarse a un grupo de gente que obviamente no se reía. Y así estuvo meses, meses, hasta creo que un par de años repitiendo el mismo monólogo, hasta que alguien lo vio. Entonces, él quiere pasar al cine, escribe el guión para cine, se hace la película que es un éxito impresionante, pero él no está conforme. Entonces, aprende a manejar una cámara, cosa que ni siquiera tenía idea. Entonces, empieza a hacer su segunda película, que esta vez ya lo dirige, ¿no? Y tampoco queda conforme. Entonces, a partir de su tercera película, le lleva casi 50, pero desde la tercera él tiene el control absoluto de todas las etapas creativas, desde la escritura de la película hasta la edición, ¿no? Y lo hacía por eso, al final. Era una manera de garantizarse su libertad creativa, su expresión, su manera de expresarse, y no tener que lidiar con los grandes productores de Hollywood. Por eso, cuando él dejó, ya en los 2000, cuando ya no consigue a veces financiamiento, se muda a Europa, ¿no? Y empieza a conseguir productores allí que invierten primero en esa gran película que es Match Point, luego Vicky Cristina de Barcelona, bueno, varias que hace entre París, Barcelona, Italia, ¿no? Entonces, bueno, Woody ya lleva desde el año 73 haciendo una película por año, hasta este año que por primera vez, y a raíz, tal vez, sin duda, a raíz de los escándalos que lo persiguen, por primera vez no tiene financiamiento. Es el primer año en el que este hombre, este genio, esta máquina de hacer películas, a sus 83 años no va a filmar. Eso es muy impresionante. Eso ya lo había dicho también en algunas entrevistas. Si algún día pierdo la libertad de crear, de hacer, de dirigir, de hacer el guión que yo quiero, mejor no hago nada. Eso es lo que está pasando. Y bueno, ya que llegamos a los escándalos, otra de las virtudes del libro es que el autor le entra a los escándalos. No es un tema que evade, es un tema que también desentraña y que va mostrando poco a poco. Y aunque la verdad es que siempre está a favor de Woody, también es cierto que nos da elementos como para pensar qué sucedió con Mía Farro y con todo el escándalo de los hijos. Y bueno, hay que decir que Mía tampoco parece ser un personaje muy sano, ¿no? O sea, es otra biografía. Yo descubrí cosas de Mía, no sabía de ella estas cosas. En el libro está muy bien contado, porque como dices, no le teme a meterse en esos temas. Si bien el tipo es un admirador de Woody y una gran virtud de esta biografía, que es una biografía al modo gringo, está llena de entrevistas. El biógrafo entrevista a cientos de personas para intentar hacer el perfil de Woody Allen. Y entre esa gente que entrevista, pues se entrevista muchos que han estado relacionados o muy cercanos a la familia, a esta familia tan particular, por lo menos particular, vamos a decir, en la que pasan ciertas cosas que al final hay muchas que no se saben. De hecho, Woody Allen se juzga y no se lo culpa de nada de lo que se le acusa. Sin embargo, la hija que sufrió, o habría sufrido todo esto a los cinco años, sostiene el día de hoy su versión. ¿Qué sucedió? Que es claro. Lo que no saben es si estas imágenes, esta historia inventada, fue porque Mía se la repitió tantas veces que la niña la introyectó y al final la verdad es que lo que parece es que la mayor víctima es la niña, que ahora es una joven que arrastra todo este tema, al igual que su hermano, ¿no? Exacto, sí, sí, al que es muy parecido a Frank Sinatra, de hecho. Sí, hay uno de los hijos del que apoya a la madre. Esto es un telenovelón increíble. Ojalá no lo agarre Televisa. Es un telenovelón, pero... Sí, sí, es de Frank Sinatra. Igual, igual a... Para los que no... Hay una gran anécdota de Frank Sinatra, porque cuando sucede todo esto, Frank Sinatra, por supuesto, sus amigos de la mafia, le dice a Mía, ¿quieres que lo mande a matar? O sea, puedo mandar a llamar a mis amigos, que es impresionante. Pero bueno, ahí queda, por supuesto, el manto de sospecha, como el juez lo que dice, no hay suficiente elemento para culpar a Woody Allen, y dice el juez, pero nunca sabremos qué pasó ese día. La verdad. Y como va contando la historia, pues, no sé, no quiero tampoco tomar partido. Cuando lo lees aquí dices, es muy raro que haya pasado de lo que lo acusa, pero bueno, que el señor también se haya ido con la hija de la mujer, tampoco es tan normal, y se entiende que hayan muchas cosas rotas y dolidas, y dolidas ahí. Aunque la acusación que se le hace es un extremo aberrante. Claro. Esa es otra de las características, digamos, que está, que aparece, que es, y que él mismo lo dice, soy un depredador sexual, digamos, me gustan las mujeres jóvenes, pero nunca, o no soy culpable de lo que se me achaca con mi hija. Ponen claro que la hija adoptiva, que es la hija de Mía, también, que nunca tuvo... Es interesante esa aclaración que él nunca fue una figura paterna para Sun Ji. Vivían en dos departamentos separados, y él era el papá de tres, ¿no?, de los quince hijos de Mía, y los demás, era el marido o el novio de mamá, no era una figura paterna. Y con Sun Ji empiezan a salir cuando ella ya es mayor de edad, también. Pero bueno, sí. La historia, para quien no tenga toda esta referencia, ¿no?, claro, es que Mía Farrow es la tercera mujer, la tercera mujer, ¿no?, porque la primera fue Harriet, que es muy joven, luego está con Diane Keaton, que fue también protagonista de varias de sus películas, y su tercera esposa es Mia Farrow, quien ya tenía varios hijos adoptivos, y Woody llega a vivir con ellos, y tienen dos hijos más, ¿no? Así es. Y Mía venía con una historia, porque Sun Ji y todos los hermanitos adoptados los había tenido con un músico inglés, que, bueno, es muy rara la historia, hasta contarlo parece de cotidio, pero que es terrible, que ella había conocido cuando era muy joven, cuando era adolescente, y era como una hija putativa de esa pareja. Luego ella se acuesta con el señor, hace que se separe la pareja esta, y acaban casándose. Mura de preparación. Exacto, sí. Mura de preparación. Sí, sí, sí. Así es, así es. Así es, así es. Entonces, por eso es la parte de los escándalos, que creo que no le están perdonando la vida, realmente. Woody Allen llega a esta edad y todavía muy vital, haciendo unas películas todavía maravillosas, pero esto no se lo puede quitar. Y ahí yo te preguntaría cuáles son tus películas favoritas, para entrar en el, perdón, estoy un poco afónica, por eso, para entrar en el tema del cine. Para mí, Annie Hall, creo que es la película que más me gusta, que más veo, me gusta mucho la manera en la que plantea la relación de pareja, justamente, la manera en que plantea ese universo de amor y romanticismo. Manhattan también es como hermana de esta película, digamos, son dos películas que pueden ir de la mano. Y creo que eso, son dos películas que justamente donde Woody se atreve a crear esos mundos absolutamente imaginarios, esos mundos casi utópicos dentro del amor, sin dejar de ser su propio universo, que es un universo inseguro, un universo que se rompe en todo momento, un universo donde todo el tiempo está el desafío de la muerte, el desafío del fracaso, el desafío del desamor. Pero lo que él hizo con Manhattan es impresionante porque más allá de todo esto del amor y la relación de pareja, él inventa un Nueva York que no existía, el Nueva York de los 70, si alguien lo conoció. Como dice, era más parecido a Taxi Driver que a Manhattan, pero él inventa, se enamora tanto de esta ciudad que crea un imaginario. Creo que luego Nueva York intentó parecerse a la película. Y luego otra peli que me gusta mucho a mí es Crímenes y Pecados porque tiene un planteamiento moral muy interesante que siempre creemos que hay un juicio moral sobre las cosas y que si cometemos un delito, si cometemos un pecado, habrá un castigo. No sé, esta idea religiosa con la que todos nacemos, vivimos y morimos. Sin embargo, en Crímenes y Castigo y Pecados no pasa nada. Matan a gente, cometen delitos y están esperando todo el tiempo los personajes que les caiga el peso de la ley o el peso de la moral o el peso de la idea del bien y del mal y sin embargo no pasa nada. Vuelven a la vida normal, intentan escaparse, intentan evitar todo el tiempo ser descubiertos, pero se dan cuenta que pueden seguir viviendo sin que haya un juicio y es una idea muy poderosa, es horrible la idea de que pueda suceder eso, ¿no? Pero me acuerdo cuando la vi por primera vez que me impactó mucho esa idea. ¿Y la tuya? ¿Cuál es? ¿Tú, por favor? La me alejo que Macho Poe. Macho Poe, sí. Bueno, no, me encanta el suspenso de Macho Poe. Sí. Y la idea de la suerte. Aclaro, de que la fortuna siempre es un elemento indispensable o fundamental en todos lados. y que a veces es ese elemento el que gira la balanza o la pone de un lado de un lado. ¿Y ustedes tienen alguna película favorita? Vamos a empezar. ¿Manchata? La Rosa del Caio. Ah, la Rosa del Caio. Media Noche de París. Media Noche de París. Esa es... Es una genialidad Media Noche de París porque además lo que a mí me encanta de esa película es una idea que se le aplica todo el tiempo a Woody Allen cuando se dice no, sus películas anteriores son mejor, no, es mejor, ah, mejor, no. Entonces, sin duda él habrá tomado esa crítica que le habrán leído. Bueno, no creo que le lea la crítica. Seguro que sí. Yo creo que es tan neurótico que lo lee todo. No sé. Bueno, pero en total que esa peli fue como poner negro sobre blanco sobre esa idea. Todos creemos que lo anterior, que el pasado fue mejor y cuando van capa tras capa en el tiempo en París descubren que todos quieren el pasado anterior, ¿no? Así que es maravilloso. Y con Woody pasa lo mismo. Sus películas Blue Jasmine, esa misma, que son como de las últimas, tienen una genialidad, un punto genial que tienen sus grandes. Pero yo creo que ahí está su genialidad, que siempre transforma sus vicios o las cosas que le molestan en virtudes. O sea, lo pone en evidencia y luego lo hace una virtud. Y lo que pasa es que al final nos acostumbramos que cada año hay una película de Woody y parece que es como, bueno, es como, como la Navidad, finalmente. Sabes que va a llegar, ¿no? Como las rebajas en Liverpool. O sea, van a llegar porque van a llegar. Entonces, a veces uno las minimiza y dice, ah, una película, y sin duda hay películas menores y, aunque hace rato, desde mi punto de vista, que no hacen unas muy erradas como, ¿cómo se llama? Interior, ¿cómo se llama? Sí, Interior, ¿no? Esta cuando él quiere ser Bergman, esas que son, hay como dos o tres películas que son... ¿De patrimonio? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No, no, Gracias por ver el video.